Comenzamos en completa normalidad, transcurre esta primera parte de la jornada electoral, así lo informaron las autoridades desde el puesto de mando unificado instalado en el sector de la Alpujarra en Medellín. Vamos precisamente en directo con Diana Isaza para que nos cuente cuál es el panorama a esta hora. Diana, buenas tardes. Diana y televidentes, muy buenas tardes. Así es, ya han transcurrido cuatro horas desde que se abrieron las mesas y los puestos de votación en todo el país para que los colombianos, los más de 36 millones de personas que están habilitadas para votar, salgan y ejercen su derecho al voto donde se definirá el futuro en los próximos cuatro años de nuestro país. Así como usted lo decía, en total normalidad las autoridades no han reportado ninguna alteración al orden público, ni en la ciudad, ni en el Valle de Aburrá y tampoco en el departamento de Antioquia. Entre las novedades para resaltar, dos hombres fueron capturados, uno en la institución educativa La Salle en el barrio Campoamor, Comuna 15, Guayabal y otro en la institución educativa Montessori por procesos que tenían abiertos y al momento de ir a ejercer su voto las autoridades los identificaron y de inmediato los aprehendieron. En cuanto al departamento, las novedades que nos entregaron acá desde el puesto de mando unificado es que en los municipios de Tarazá, Cáceres y Valdivia, donde, recordemos, hay una contingencia debido a lo que ocurre en el proyecto de Hidroituango, se esperaba que hubiesen algunas alteraciones al orden público, pero ocurrió todo lo contrario, lo que han visto con buena cara las autoridades. Las personas que se encuentran albergadas en Valdivia madrugaron a ejercer su derecho al voto en las mesas, total tranquilidad, esto fue aplaudido por las autoridades, pues se nota que a pesar de las dificultades, estas personas también quieren ejercer su derecho al voto durante esta jornada de elección presidencial. También les recordamos que son 25 mil los uniformados que fueron desplegados por todo el departamento, 13 mil soldados y 12 mil policías, lo que da todas las garantías a los ciudadanos para que salgan y voten, no hay excusa. En la Comuna 8 se registraron algunos hechos violentos en la noche de ayer, lo que preocupó a los habitantes de los barrios Villatina, La Libertad, Sol de Oriente, Las Estancias y el 13 de noviembre, durante la mañana fueron muy pocos los que se acercaron a votar, pero se reforzó la seguridad en esta zona, Comuna 8 de Medellín, para garantizar que ningún ciudadano de Medellín se quede sin ejercer su derecho al voto. Recuerden que tienen hasta las 4 de la tarde para salir a votar. Esta es entonces la información que tenemos desde acá, desde el puesto de mando unificado instalado en la gobernación de Antioquia. Diana, usted tiene más Noticias Telemedellín, siempre con vos.